Hola amigos, hoy nos encontramos con una persona a la cual le tenemos una alta estima, especialmente porque cuando somos inmigrantes nos alegra escuchar las historias exitosas de inmigrantes. Precisamente esta persona es una persona de medios, es una persona que es un empresario y que tiene una larga trayectoria haciendo las cosas bien y ayudando a la comunidad. Estamos con Jorge Romber, nuestro invitado de hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mariela? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de conversar contigo con tu audiencia. No, ya teníamos rato hablando de esta entrevista y qué bueno que por fin estamos juntos. Pero queremos saber un poco más de Jorge Romber, el hombre fuerte de los medios. Cuéntame, ¿cómo fue esa idea, cómo te vino esa idea de comenzar a trabajar en la radio? En el año 1999 cuando empezó Fairchild Radio, una persona que tenía un programa antes me invitó, él tenía dos horas por día, cinco días por semana y me ofreció dos programas de media hora. Antes, te tengo que contar, cuando Buscando América, que es el programa pionero que hace 28 años existía. Y yo tenía siempre la invitación de ir a visitarlos, era cuando estaba en la universidad todavía. Y me encantaba, me gustaba, iba con los chicos que manejaban el programa en aquella época. Y lo tenía así, esa espinita que siempre me persiguió con las ganas de hacerlo y iba y hablaba y me invitaban. Como estoy muy involucrado con la comunidad, cada vez que había una actividad me ofrecían o yo me hacía invitar, la cosa que iba al programa de radio de la universidad. Y entonces te contaba, en 1999 me ofrecieron si yo quería hacer dos mini programas de media hora, los martes y media hora los jueves, de 4.35. Y comencé en el año, en marzo de 1999, con esos dos media hora, con mucho miedo, con mucha, no tenía tanta experiencia, pero con la pasión de celebrar lo latinoamericano, que es la misma pasión que tengo hoy. Y bueno, lamentablemente la experiencia no fue muy positiva porque hubo algunos roces, algunos problemas y ese mini programa Soy Latinoamericano se terminó. Y me costó después hasta el 2003 llegar a la estación porque protegían a esa persona que tenía el programa y no querían otro programa en español. Muy diferente a la situación de hoy. Y en el 2003, a principios del 5 de enero del 2003, me lancé solo con Soy Latinoamericano que en aquella época tenía miércoles por la noche y domingo por la noche. Cuando se dio la oportunidad que los chicos de la familia Dubón dejaron Buscando América en la universidad, entonces me ofrecieron, si yo quería seguir con Buscando América, los domingos por la mañana, entonces ya dejé el domingo por la noche en Fairchild y seguí. La pasión la tenía siempre. Fui aprendiendo a medida que iba trabajando. Fui aprendiendo a medida que iba conectándome conectándome con la comunidad. Fui aprendiendo a medida que escuchaba comentarios y críticas que por qué no ponía deportes y que por qué este, por qué el otro. Y siempre había esa posibilidad de conversar con la gente. Y bueno, y así fue creciendo y en unos días, vamos a cumplir 14 años, y con Buscando América, no sé, 11 años, no recuerdo cuándo, pero así. Bueno, pero ¿sabes qué me llama la atención? ¿Por qué los dos programas y por qué no un solo programa, pero más días a la semana? Yo creo que si mi mujer me echara de casa, que me amenazó varias veces, y tuviera yo más tiempo, podría tener todos los días por semana. Hay un poco de confusión con los dos nombres de los dos programas ahora, que los dos los tengo en Fairchild Radio. Y siempre está la expedición. De hecho, ahora hay una hora más reservada a mi nombre, tentativamente, pero no me puedo dedicar como corresponde. Y hay una cosa, Mariela, tú ya me conoces más o menos bien. Tú sabes que si no lo puedo hacer bien, no lo voy a hacer. Y hay que tener tiempo para dedicarse más horas. Hay que hacer las cosas con el profesionalismo. Yo creo que un poco el lema es, hay que hacer lo que uno dice. No sé cómo dicen, pon las acciones donde están tus palabras o algo así. Dicen, no me gusta hacerlo a medias. Pero está en el fondo de la cabecita. Qué bueno. Ahora, un poco más para que hables de ese Jorge Romberg, que por mucho tiempo ha estado al frente de la radio, 11, 14 años. Yo me imagino que muchas cosas han pasado y muchas anécdotas debes tener de todos los invitados que has tenido en tus programas. ¿Cuál es esa anécdota que más...? Mira, creo que la entrevista más emocionante, que de hecho la volví a repetir y me volvió a llenar los ojos de lágrimas, fue cuando tuve alguno de los mineros que sobrevivieron enterrados en Chile durante tanto tiempo. Algunos de ellos vinieron de visita acá. Y un día, un domingo, bueno, un sábado fue en realidad, para pasarlo el domingo en la universidad y después lo pasan los dos. Vinieron algunos de ellos a mi programa. Y fue una entrevista de casi 50 minutos. Una cosa increíble. Una cosa que después de esa misma noche, la comunidad chilena organizaba una fiesta y, por supuesto, estos mineros iban a estar ahí. Entonces yo fui esa noche a la fiesta y me invitaron al escenario y le hablé a la gente como si estuviera hablando amigos y diciendo, señores, yo muchas veces los he invitado que escuchen el programa. Esta vez les pido que escuchen porque no van a poder creer lo que es esto. De hecho, hace poco, hace unos tres o cuatro meses, volví a pasar eso que tengo la grabación. Creo que fue la más emocionante. Después, algunos artistas, después ya saben, es conocido que soy amigo personal de Parito Ortega. Entonces, entrevistas con Parito Ortega cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. Entrevistas con mucha gente que hace mucho por nuestra comunidad y que he tenido el orgullo, la suerte, la oportunidad de tenerlos en el programa, de gente que necesita ayuda, de gente que ha logrado cosas maravillosas para la comunidad. Cuando estuvimos muy involucrados en la campaña contra el cáncer de seno, caminamos 60 kilómetros, tres años seguidos, para juntar mucho dinero para esta campaña y tuvimos algunos de los sobrevivientes de cáncer en el programa. Hay muchos, Mariela. Entonces, imagínense, en todos estos años hay muchos. Y tú sabes que tenía, hasta hace poco, casi todas las grabaciones de todos los programas. De hecho, los de Buscando América todavía los tengo todos. Eso es latinoamericano. ¿Tú sabes lo que es un cassette? Sí, claro. Grababa en cassette. Entonces, ya muchos no están. Es un hobby, es una satisfacción, es mi alegría, es mi válvula de escape de la presión del trabajo. Es algo maravilloso. Y tú lo sabes porque estás muy involucrado en medios también. Es muy difícil expresar por qué sigo con tanto trabajo con esos programas de radio. Es como volver a vivir. Es como despertar a cosas nuevas. Tú sabes que cuando me entregaron el programa en el año 2003, el que era gerente de, uno de los gerentes de la estación de radio, me dijo algo que me quedó muy grabado. A veces tú ni te imaginas cuando tú enciendes este micrófono cuánta, a cuánta gente llegas. Ni te imaginas el efecto que puedes tener en la gente. Pero a mí lo que más me gusta es la conexión. Cuando la gente llama, cuando la gente te ve en una actividad y te viene y te hace comentarios. Hoy te tendría que mostrar, no lo traje aquí, pero lo tengo en el escritorio, una tarjeta que me trajo un oyente que me hizo lagrimear. A mí y a todas las personas en la oficina y las cosas que escribió, simplemente porque la escuché. Bueno, también habla de todo lo que significa para ella escuchar mi programa. Pero eso es lo que te da fuerza para seguir. Ese es el mejor termómetro. Es el mejor. Porque no es lo que te digan los numeritos o si es rating. No, no. Son los comentarios de las personas. Exacto. Y además que te ayudan a seguir haciendo. Y muchas sorpresas, te voy a decir. Porque en la actividad mucha gente me dice, escuché y yo veo a la persona y digo, ¿Tú escuchaste mi programa? Es una sorpresa. Pero bueno, como me decía el señor aquella vez, ni sé a cuánta gente llegó. Pero lo más lindo de todo, el mensaje es siempre el mismo. Realzar lo maravilloso que traemos con nosotros de América Latina y que lamentablemente muchos inmigrantes tienen escondidos. Les da vergüenza, les da miedo, les da no sé qué sensación y no lo comparten. Todos traemos cosas maravillosas para compartir de América Latina. ¿Qué es lo que florece? ¿Qué es lo que sale en los periódicos? Todo lo malo, tristemente. Lo bueno, maravilloso que traemos. Y todos creo que los medios deberíamos hacer algo para decir, señores, no les dé vergüenza. Al contrario, con orgullo, muestren su costumbre, su cultura, su tanto que tenemos. Sí, y hablando precisamente de eso, aparte del crecimiento de la población latina en Calgary, ¿qué otras diferencias significativas has visto tú en todos estos años que estás viviendo aquí en Calgary? Cuando nosotros llegamos aquí, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires para traductor público nacional. Cuando vine aquí yo quería trabajar con español. En aquella época el español no era importante para nada. La única opción que yo tenía, me acuerdo patente que fui, creo que en la avenida 5 o 6, por ahí estaba Berlitz, la escuela de idiomas. Y esa era la única opción que tenía. De hecho, empecé a trabajar en agencias de viajes, pero en la noche, era otra de las cosas hermosas que me queda de recuerdo, enseñé inglés, tenía 20 años de enseñar inglés en Argentina, título de Cambridge y toda esa historia, y enseñé inglés a inmigrantes durante 5 años en las noches, en lo que ahora es Bovale College, que era Alberta Vocational Center. Todavía hoy me encuentro de vez en cuando con alumnos, en aquella época la mayoría eran vietnamitas y chinos, muy pocos latinos, muy pocos latinos. Todavía me encuentro y que me llaman teacher de aquella época. Mucho ha cambiado. Fíjate lo que está pasando hoy. ¿Cuántas escuelas tienen español como segundo idioma? Es maravilloso. De hecho, si has escuchado en mis programas que tengo, mis amiguitos de grado 3 de la escuela Caño Medos, que me han grabado avisos. Mi nombre es Tanto, estoy en el tercer grado de la escuela Caño Medos, y ustedes están escuchando Buscando Médicos, o soy latinoamericano, magnífico, no sé qué cosa dicen. Chiquitos de tercer, de grado 3, de 8 años. Ahora el Jorge Romber, el empresario. Sabemos que este año estás cumpliendo 33 años con Magic Tours. Muchos años, Jorge. Tú no me conocías, tenía más pelo, tenía menos panza. Tenía bigotes. En el año 1983, mi mujer, que trabaja más duro que yo, y yo abrimos JR Canada Travel, una agencia de viajes en el corazón de Calgary, en Calgary Place. Y a los pocos meses abrimos la empresa mayorista Magic Tours and Travel, porque en aquella época y durante muchos años, casi hasta el año 2000, fue solamente una empresa mayorista que vendía paquetes turísticos a América Latina. En el año 2000 nos mudamos a las instalaciones que tenemos ahora, y ya separados de Mónica, que seguía trabajando en el centro, entonces ya teníamos la oportunidad de vender al público también. Entonces, a partir de ese momento empezamos a hacer una agencia de viajes mayorista, una agencia de viajes minoristas, dedicados exclusivamente a América Latina. 33 años trabajando en, bueno, 36 años en nuestra empresa. Ya trabajamos desde que llegamos a Canadá, trabajamos en turismo, los dos. Maravilloso. Tengo el beneficio, la alegría, la satisfacción, el orgullo, de que como solo vendo viajes a América Latina, viajo solamente por América Latina. Conozco todos los países de América Latina, todos. Algunos muchos, algunos poco, o un poco menos, pero eso es impagable. Y los que escuchan el programa de radio saben, pues siempre hablo de eso. Acabo de venir de Chile, hablo de Chile. Este año yo tuve la suerte de viajar tres o cuatro veces. Entonces, América Latina es impagable. Y eso vendo y eso conozco. Entonces, el beneficio de trabajar para alguien con Magic Tours es justamente porque conocemos el mercado. Y si tú me contactas y dices, Jorge, quiero ir a Hawái o quiero ir a Turquía o quiero ir a donde sea, Mónica te va a atender porque ella es agente de viajes que vende el mundo. Nosotros vendemos solo América Latina. Boletos aéreos, paquetes turísticos de aquí hacia allá, de allá para acá. Y eso es lo que hago. Fue difícil. Mucho, mucho trabajo. 60, 80 horas por semana, sin exagerar. Siete días por semana. Esta madrugada, a las dos de la mañana, yo me había acostado a las una y cinco. A las dos de la mañana sonó el teléfono una familia de Red Deer que le avisaron que la mamá de la señora está muy grave y nos llamó para hacer una reserva a las dos de la mañana. No tenemos horario, vivimos aquí adentro. Y no me quejo, eso es mi vida, eso es lo que vamos a hacer. Y mientras tenga fuerzas, lo voy a seguir haciendo. Hay que dedicarse, como usted leía antes del programa de radio, lo mismo hay que dedicarse en tu empresa, en todo lo que uno hace. Tiene que estar bien hecho. El día que no pueda más, no puedo más. Pero mientras pueda, puedo. Quizás esa es la diferencia entre los latinos y los canadienses. Una empresa ya está cerrada a esa hora. Exacto. No van a llamar al dueño o a un agente de viajes de la compañía para que le hagan una reservación en la madrugada. Te admito que muchas veces nos llaman tarde y se sorprenden cuando contestamos porque esperan encontrar una máquina donde van a dejar un mensaje. Claro. Y le contestamos a nosotros, tenemos acceso a las reservas en casa, en las computadoras portátiles o donde estemos. Porque donde andamos lo podemos hacer. Mira, pero qué trabajo tan rico que puedes viajar al país que quieras en Latinoamérica o fuera de Latinoamérica. Yo te veo tan activo en la comunidad. También haces eventos, estás con la radio, estás con tu empresa. Yo no te veo con intenciones de jubilarte pronto. Pregúntale al personal. No, jubilarme, no. Mientras tenga salud, no. Mi personal creo que estaría muy contento de ver que yo me retire. Y cuando viene la gente, los proveedores, la gente que viene a la oficina, dice, ¿todavía estás aquí? Y le dice a la gente, tengo personal muy, muy bueno. Patricia hace 29 años que está conmigo. Walter va a ser 9 años. Gente excelente que trabaja en Magic Tours. Pero yo creo que en el fondo debe estar pensando para cuándo vamos a modernizar y vamos a tener... No, no por ahora. Mientras tenga salud. El tema de la salud es lo más importante. Y yo me imagino que como cualquier otra persona, tú debes tener como una lista, un bucket list, una lista de cosas que quieres hacer, lanzarte en paracaídas. ¿Cómo sabes? No lo sé. Estoy como especulando aquí. Tú sabes que tenemos... Y es un poco... No sé si es tan inteligente. Y no sé si debería estar orgulloso de decirlo. Tengo tantas cosas para hacer el día que me retire. No me va a dar el tiempo. Porque es increíble. Libros que a veces compro. Cuando voy a América Latina, la gente que escucha la radio sabe. Primero, librería, disquería. Casa de discos que todavía hay. Todavía en América Latina hay muchos. A comprar la última música latinoamericana. Todavía soy antiguo y compro discos reales. Con carátula y con todo. ¿Con el vinil, quieres decir? No, no, no. Sí, que acá ya ahora casi no están existiendo. Y libros. Tengo tantos libros empezados que no he terminado. Tengo tantos proyectos y tanta gente que se puede ayudar cuando no está retirado. Así que, no, tengo tarea por un tiempo. Y las listas ya ni las miro más. Porque las listas las miro cada dos o tres meses y le borro uno o dos y le agrego diez. Así que, pero, ahí está. Bueno, estoy sumamente contenta de estarte entrevistando, de tener esta conversación. Yo creo que para saber más de Jorge Romberg necesitaríamos muchas obras más. Yo creo que esto fue solamente un resumen. Pero te quiero agradecer, Jorge, porque desde el primer momento en que nosotros hemos necesitado de alguna promoción en tus programas de radio, con la mayor de las sonrisas, con una buena disposición, siempre has estado allí. Lo tengo que seguir haciendo, Mariela, porque es una obligación moral. Primero, porque hay gente que lo necesita. Segundo, porque estamos promoviendo lo nuestro. Y ustedes que nos están viendo, amigas y amigos, es siempre el mismo mensaje. Si un día decidimos que vamos a apoyar a todos los promotores, a todas las personas que están haciendo actividades, a toda la gente que se arriesga en traer artistas, en traer obras de teatro, en traer cantantes, si los apoyamos y de una vez por todas nos empezamos a dar la mano entre nosotros, si tratamos con comerciantes latinoamericanos en iguales condiciones, como digo siempre, si nos damos la mano algún día vamos a poder tener una comunidad fuerte, vamos a poder tener un centro comunitario que no tenemos, vamos a poder tener un centro para ancianos que no tenemos y que nos hace falta, porque muchos vamos para ahí. El mensaje es el mismo de los programas de radio, es el mismo que en el corazón tengo siempre, demos la mano al latino si podemos hacerlo, porque así nos vamos a hacer fuertes y así vamos realmente a contar en las decisiones de los gobiernos de la alcaldía, de la provincia y de Canadá. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariela. Siempre es un placer estar hablando contigo, ya sabes que las puertas de Frickset están siempre abiertas. Muchas gracias.